A los sucios comunistas yo les voy a decir que el pueblo se cansó de sufrir y sus cabezas alzó. Ni con palos ni con plomos, cobardes y traidores podrán apagar la llama de nuestros hermanos vencedores. No les queda mucho tiempo y al ejército y policía les va a pesar toda la vida traicionar a sus valores. Aún a tiempo están de limpiar su honor y su conciencia ayudando a su patria querida a restablecer la constitución del 40. Patria y vida, viva Cuba con libertad y justicia para todos.